Una de las problemáticas más grandes que encontramos en la actualidad en las iglesias cristianas es que a menudo se cree en cosas que no están en la biblia o se le añaden palabras a la biblia que escuchamos frases que por más bíblica que parezcan en realidad no tienen su fundamento o no están como tal en las sagradas escrituras cuando nos adentramos y empezamos a escudriñarla para tratar de encontrar esa frase o ese famoso versículo que escuchamos alguna vez algo similar me pasó el día de ayer estábamos reunidos en un grupo de creyentes compartiendo, hablando acerca de la palabra de Dios y de un momento a otro una persona dijo como dice la palabra de Dios no caerá una hoja de un árbol sin que Dios lo permita de una vez aunque no soy la persona que lee más la biblia que los demás esta frase me causó ruido y yo me preguntaba en qué parte de la biblia está esto porque como tal nunca o no recordaba haberlo encontrado en la biblia esta frase exacta y esta frase en específico la había escuchado anteriormente como digo es común en la iglesia esta frase creo que es uno de los versículos invisibles por decirlo así más famosos no caerá ninguna hoja del árbol sin que Dios lo permita y para esto para comprobar que realmente las personas creían que esto estaba en la biblia le pregunté a varias personas acerca del versículo les preguntaba hey ya has leído en la palabra el versículo que dice no caerá ninguna hoja de un árbol sin que Dios lo permita y las personas me respondían que sí que así habían leído el versículo pero que no se acordaban o no podrían decirme exactamente en qué libro y en qué cita específica se encontraba entonces me puse a pensar como algo que no es verdad al final las personas o los creyentes terminan creyéndolos como una verdad fiable como algo en lo que pueden confiar que tal vez al escucharlo puede tener cierto aire de verdad por decirlo así pero al final no es más que algo que se le está agregando a la palabra por algo que realmente la biblia no nos dice pero que nos hemos hemos acogido eso y como lo hemos escuchado como vemos que personas lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten terminamos nosotros creyendo que es así cuando la palabra en ningún momento habla acerca de eso pero igualmente también me llamó la atención de dónde salió esta frase porque será que en el mundo cristiano en las iglesias es tan conocido este famoso versículo invisible por qué lo mencionan tanto o sea yo dije de algún lugar debió salir de algún lugar tuvo que venir esto y así fue que me puse a investigar y la verdad puede que te cause un poco de gracia el origen de esta frase o tal vez no si ya lo sabes pero encontré que esta frase en realidad si se encuentra en un libro y si es un libro muy famoso si es un libro muy vendido en todo el mundo pero no es la biblia esta frase se encuentra en el libro escucha bien de Don Quijote capítulo 2 así como escuchaste este versículo para muchos súper famoso para hablar acerca del poder y la soberanía de Dios no se encuentra en la biblia sino en el libro de Don Quijote capítulo 2 y yo me preguntaba de qué momento acá en la iglesia se empezó a hablar del Quijote de qué momento acá tomamos este pasaje y lo sigo preguntando la verdad quién fue la primera persona que dijo ey esto está en la biblia cuando en realidad no estaba en la biblia sino en este libro preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta pero si buscamos en la palabra si cabe decir que tal vez las personas que utilizan este versículo o esta frase para decir que es un versículo bíblico tal vez pueden hallar su sustento en cierta medida en la palabra en lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 29 aquí es Jesús hablando con sus discípulos y le dice algo muy interesante que si lo captamos el contexto o lo que Jesús quería dar a entender podríamos decir que también sería válido lo que nos está diciendo esta frase del libro de Don Quijote dice Mateo capítulo 10 versículo 29 no se venden dos gorriones por dos moneditas le pregunta Jesús a sus discípulos y luego el mismo sigue sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que el padre lo permita o sin que lo permita el padre entonces vemos que la idea principal viene siendo la misma ninguno de esos pájaros o de esos gorriones que Jesús decía aquí él decía que ninguno iba a caer en tierra o ninguno iba a morir sin que el padre no lo permitiera antes y lo que nos dice la frase de Don Quijote es lo mismo que ninguna hoja iba a caer sin que el padre lo permitiera esto hablando y refiriéndose acerca de la soberanía de Dios lo que buscaba el autor del Quijote cuando dijo esta frase Miguel de Cervantes Saavedra era hablar y resaltar la soberanía de Dios por eso esta frase y aunque no está en la Biblia vemos que si hay un sustento en la Biblia o un versículo que podríamos decir de este versículo tal vez en este versículo en esta cita en particular estaba pensando Miguel de Cervantes Saavedra cuando agregó esa frase al libro pero aún así eso no quiere decir que no sea mentira lo que hemos estado repitiendo una y otra vez por eso es importante el estudio de la palabra si es importante orar, vigilar, ayunar hacer todas esas cosas es fundamental para nuestra relación con Dios pero que bueno sería que también leyéramos la palabra que no traguemos entero cualquier cosa que escuchemos que la palabra dice esto sino que escudriñemos verdaderamente busquemos la fuente eso también es bueno estudiar la palabra que cuando nos digan algo nosotros nosotros sepamos discernir o sepamos decir hey, verdaderamente esto yo no lo he visto en ningún lado o si me estás diciendo esto muéstrame el sustento bíblico porque de esta manera tal vez esta frase de alguna u otra manera tiene un sustento bíblico pero así pueden hacer cosas, enseñanzas, doctrinas que van a estar completamente alejadas de la palabra de Dios y ya lo hemos visto en la actualidad con diferentes doctrinas corrientes de pensamiento que si nos vamos a la Biblia encontramos que no habla acerca de ello acerca de esos pensamientos en ningún lado por eso es importante y no sé así como este versículo en particular hay otras citas otras cosas que la gente dice que está en la Biblia que está en la palabra pero que si averiguamos vemos que no es así creo que la iglesia como tal debe ser una iglesia instruida importante que conozca su palabra una iglesia que conozca lo que Dios nos ha dejado para que sea nuestra guía y nuestra dirección la Biblia para nosotros los cristianos es como nuestra constitución política lo que es la constitución política para un país y para una nación debe ser la Biblia para todos y cada uno de nosotros los creyentes debemos dejar la pereza sacar tiempo para estudiar sacar tiempo para meditar Moisés le decía a Josué que meditara en la ley de día y de noche que meditara la palabra en la palabra encontramos la verdad conocería la verdad y la verdad os hará libres y esa verdad se encuentra leyendo la palabra escudriñándola y permitiendo que Dios nos enseñe a través de ella ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿habías escuchado también este versículo invisible como yo le digo? deja tu opinión en los comentarios comenta si en realidad pensabas o tenías también el pensamiento o creías que esto estaba en la Biblia sin más que decir mi nombre es Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después y nos vemos